... Como decíamos, estamos comunicados con Francisco Nano Peralta, el es periodista de Raneo Nacionales que le integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos Patagónica. Los saludamos, Olivia Rebursén, Marius Monzón, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos y a ustedes y a toda la audiencia de Aligar Mi Amor, que es mucho en todo el país. Bueno, es que bueno. Y pasa allá también. Gracias. Bueno, Nano, muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad queríamos acudir a vos precisamente porque la noticia de la semana, o una de las noticias de la semana, ha sido esta nueva apertura, nuevo ruido en la causa por la desaparición, por la muerte de Santiago Maldonado, que es el joven militante que se sumó a los cortes de ruta en el sur, y que hay noticias de que un testigo declaró haber escuchado a gendarmes que participaron ese día del operativo, decir que se había detenido una persona y que se les había ido en el interrogatorio, en un discurso bien propio de la policía y bien propio de las fuerzas represivas. Vuelve a aparecer el nombre de este gendarme de Chazú, que fue uno de los primeros más comprometidos. Y bueno, por ser vos de la zona, queríamos tener tu voz, saber qué novedades reales hay, y cómo se puede reimpulsar la causa, ¿no es cierto? Claro, bueno, son varios puntos por ahí para ir conversando. Por un lado, bueno, decir cómo surge la investigación, ¿no? Porque esto también tiene que ver con cómo se dan los circuitos de la información en esta causa, que ha sido una causa desde el inicio, una causa muy complicada, con muchísimas desviaciones, con muchísimas informaciones cruzadas, muchas de ellas inverosímiles, muchas de ellas directamente falsas. Digo, bueno, esta causa empezó así, se desarrolló así durante todo el tiempo que duró la investigación que llevó adelante, perdón, Geralt en último momento, y que antes la había iniciado el juego OTRAN. OTRAN, sí. Digo, esas versiones que se daban y que se dieron durante toda la causa, bueno, es como que en los últimos tiempos se había aplacado, digamos, ¿no? En los últimos dos años, diríamos, ya no hubo, prácticamente no se habló más casi del tema, incluso en la propia localidad, más allá de algunas noticias que fuimos relevando, ¿no? Y este testimonio llega a nuestras manos, ahí en la radio, en Radio Nacional Esquel, a través de, bueno, una compañera de trabajo que fue con la que compartimos la investigación, que se llama María, bueno, a ella le llega la especie por parte de una persona de aquí de la comunidad que le dice que estaba esta otra persona con intenciones de declarar en la justicia porque no, porque, bueno, tenía cosas para decir, tenía cosas que se había callado todo este tiempo y que no soportaba más ese silencio y que lo quería plantear ante alguien y, bueno, estaba en ese entonces buscando protección, digamos, para poder hacer esta declaratoria. Frente a esta información que nosotros recibimos, obviamente fuimos muy cautos y fuimos siguiendo, con toda la rigurosidad periodística que pudimos, siguiendo cómo se iba desarrollando esa posible declaración, hasta que en un momento finalmente nos confirman que la declaratoria se había realizado ante Sede Judicial, lo cual ya le daba un tono y un carisma mucho más importante. Le han dado otro peso. Exactamente, ya un estatus que salía de lo periodístico que ya entraba en otro nivel, ¿no? Así que, frente a esto, bueno, tomamos la decisión de hacer el adelanto. El adelanto consistía en lo que nosotros apenas podíamos saber de lo que había sido esa declaratoria y entre esas cosas que se mencionaban, se menciona un poco lo que vos decías, esto de los dichos, ¿sí?, que esta persona dice haber escuchado de integrantes de la fuerza en relación a que habían detenido un hippie. Después, en otro momento, escuchó decir que se le había ido, ¿sí? Y también mencionó al gendarme Echazú, a quien lo ubicaba en el día primero de agosto, o sea, el día en que el operativo se estaba desarrollando, el día, mejor dicho, en la hora, en que supuestamente Echazú estaba todavía dentro del operativo, ella, esta persona dice, esta persona dice que hay una, que escucha y ve a Emanuel Echazú atendiendo en Esquel, ¿sí? Atendiendo, sí, en Esquel. Entonces, eso da por tierra, o por lo menos pone en duda, al menos pone en duda, digamos, si este testimonio es absolutamente verídico, porque Emanuel Echazú estaba en dos lugares al mismo tiempo, como hizo, ¿no? Que supuestamente estaba en el operativo allá en la Pulof, que recordemos, la Pulof está a unos 97 kilómetros de Esquel, ¿sí? Bueno, esa es una primera cosa que nos llama mucho la atención y que veremos qué hace la justicia con esa cuestión. Y después lo otro que menciona esta persona es que hay una persona de alto rango dentro de la fuerza que reporta directamente al Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bull, ¿sí? Durante todo este tiempo. lo cual también habla de, por lo menos, un ocultamiento de esa relación en términos públicos, ¿sí? Porque, bueno, recordemos que siempre se hablaba de que el Ministerio de Seguridad investigaba, de que ellos confiaban en la fuerza, pero que si tenían que ir a fondo iban a ir a fondo, bla, 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 bla. La cuestión es que en lo que estaría dando este testimonio si se corrobora su veracidad es que todo el tiempo el Ministerio de Seguridad supo lo que estaba pasando. Claro. Pero, bueno, digamos, eso está ahora en las manos de la justicia. Lo que sí sabemos es que el fiscal federal Federico Vaquén, y así lo informó a través de un escueto o comunicado de prensa, recordemos que no, bueno, no nos quiso dar ninguna entrevista, digamos, el fiscal, si en su momento nos dio, sin explicarlo, digamos, nos dio la posibilidad de confirmar que estaba la denuncia, ¿sí? Y, bueno, digo, ahora el fiscal lo que mandó en ese comunicado de prensa es que, efectivamente, la denuncia ya fue girada, digamos, a la causa, ¿sí? Esto, por otro lado, nosotros lo tenemos confirmado, el juez que hizo el giro sería el propio titular del juez federal de Esquel, y ahora hay que ver cómo se encausa este testimonio dentro de la causa, que es la causa principal, ¿no? Es la causa que desde el primer día investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ocurrió el 1 de agosto de 2017, ¿y hay posibilidades o surge la posibilidad de que existan otros testigos que quieran aportar algo también, digamos, como pasó con este testigo que no quería seguir callándose lo que había visto, lo que había escuchado? Sí, mira, nosotros, o sea, primero, desde el punto de vista de lo que puede pasar, bueno, podríamos hacer futurología y no lo sé, sí creo, sí creo que es dable de que ocurra que si este testimonio, como nosotros sabemos, involucra a muchas personas, este testimonio da nombres, fechas, lugares, etcétera, digo, bueno, si este testimonio empieza a tener la línea de investigación que tiene, bueno, es probable que haya otras personas que tengan intenciones de contar lo que saben, ¿sí? Ojalá y ojalá así sea, porque la verdad que, bueno, se terminaría un largo camino de dudas muy profundas, más vinculadas a los ocultamientos a las delegaciones, ¿no? Una sola cosa más, Nano, que me parece importante, además del elemento judicial que explicaste muy bien, ¿hubo algún tipo de repercusión política zonal con estas informaciones? Por ahí va en el sentido de lo que dice, de lo que te he preguntado, Marians, si permitió que esto se destape, que alguien malo llame, le digan, yo también tengo algún dato o alguna información más. Por eso, a nosotros, en eso es lo que te iba a contar ahora, a nosotros en la radio, bueno, hay una persona con la cual yo tengo relación de fuente, digamos, una persona que me planteó que quería decir al aire lo que siempre me dijo a mí como fuente y que hasta aquí nunca había expresado públicamente y que nunca, según dice esta persona, nunca la justicia lo llamó a declarar, entonces, bueno, me pidió salir al aire, así fue, nosotros el día miércoles pusimos al aire un testimonio que es eso, por ahora, es un testimonio periodístico de un señor que se llama Gabriel que dice ser enfermero y que expresa que él sabe que tiene filmaciones, que tiene grabaciones, que tiene fotografías, que siempre quiso poner la disposición de la justicia y que no tuvo todavía ningún juez, ningún fiscal que le tome declaración. Bueno, él da este testimonio público para ver si alguien lo llama. Hasta donde yo sé, nadie lo ha convocado todavía a la justicia, no sé si lo hará la justicia o no, si lo considera un testimonio relevante o no, dado que, bueno, yo no puedo certificar más que lo que tengo, digamos, de él como fuente, pero bueno, digo, está ese testimonio también, es un testimonio que es bastante coincidente, que es aquel testimonio, o sea, aquella primera versión que surgió al principio de la investigación, que ustedes recordarán que había difundido en medios nacionales tanto Jorge Asís como Rolando Graña, una versión que lo ubicaba, que tiene diferencias en las fechas, en los momentos, respecto de lo que se denunciaba desde los propios integrantes de la comunidad, la pull-off, pero bueno, que tiene sí algunas coincidencias con lo que después pasó, ¿sí? Entonces, ese testimonio podría ser relevante si es que esta persona tiene los datos de comprobación que dice tener, que yo desconozco, ¿sí? Bueno, si eso es así, obviamente sería, lo lógico sería que la justicia lo asuma, lo descarte y listo, o no lo descarte y lo incluya, ¿sí? Pero bueno, por ahora es eso, es un testimonio. Y después, también ha habido algunas, empezó a haber como repercusiones en gente que en la zona posiblemente tenga alguna información, ¿sí? pero eso está todavía muy entre pinzas y veremos cómo se desarrolla. Repercusiones políticas no hubo y eso llama la atención que ningún referente político de la zona de la región haya abierto la boca respecto a esta novedad. La causa que es, sin duda, la novedad de los últimos años porque es la única vez que alguien que está, o que estaría vinculado a la fuerza, habla, ¿sí? Es la primera vez que alguien dice yo vi esto o yo escuché esto en tal fecha, en tal lugar, en tal, con tal persona y esto involucra, o mejor dicho, sostiene la misma hipótesis que desde un primer momento mantuvo la familia, ¿no? Bien, Francisco Nano Peralta, periodista de Radio Nacional Esquel, integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos en la Patagonia, también saludos a Rebelde Amanecer, queremos darle este programa que es de la Liga Patagónica y que tiene también réplicas, réplicas sus voces constantemente, muchas repetidoras también en el país. José, Francisco, Nano, bueno, muchísimas gracias por charlar con nosotros y por darnos esta tan importante información y esperemos que sigamos impulsando este tipo de informaciones como para que alguien tenga esa repercusión que todavía no tuvo. Sí, sí, igualmente es como dice Sergio Maldonado en la nota que le dice el día miércoles, ¿no? Lo claro de esto, lo importante de esto es que más allá de lo que termine haciendo la justicia con ese testimonio, lo que está clarísimo es que hay que seguir investigando, que de ninguna manera esa causa está cerrada o puede estar cerrada, así que, bueno, creo que eso es lo más destacable de este momento y bueno, y todo lo que vaya derivando de ese testimonio, ¿no? Así que gracias a ustedes como siempre, compañeras, compañeros, que tengan un lindo fin de semana. Abrazo enorme. Mucho. Gracias. 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 Gracias.